Para mí, Eden, es una oportunidad, una oportunidad para ser libre. ¿Cuántas personas viven aquí? 53. Pero seremos más. Es algo utópico, ¿no? Aquí todo el mundo pone su granito de arena. Así es como funciona esta comunidad, por pura generosidad. Es el paraíso que todos nos gustaría tener o donde nos gustaría vivir. Bueno, pues es un sitio como de paz. Pero qué fundación, esto parece una puta secta. Un lugar donde se vive el momento. Te perdonamos. Elementos de la naturaleza, porque Eden es eso, naturaleza. Eden da respuesta a una pregunta, ¿no? Que es, ¿eres feliz? Esto es denunciable, lo sabéis, ¿verdad? Aldo, déjalo ya. Es un lugar de encuentro de seres perdidos que quieren encontrarse. Estás bien, estás llorando. Y que estamos todos reunidos aquí intentando superar la vida. Lo que pasa es que a lo mejor no es la mejor manera de sanarlo. Yo no aguanto aquí ni un minuto más porque me estoy ahogando, coño. Es con de algo más oscuro, ¿no? Que os vais a morir en esta isla. Y que a la gente le va a sorprender. Bienvenidos a Eden. Bienvenidos a Eden.